Despierta el poder del dinero en tu vida. Los milagros ocurren cuando oigas esto. Las enseñanzas inspiradoras de Connie Mendes. ¿Alguna vez has soñado con tener el dinero fluir 8000 veces más rápido en tu vida? ¿Te gustaría experimentar verdaderos milagros en tu situación financiera? Si estás buscando una transformación en tu relación con el dinero, estás a punto de descubrir una revelación impactante. En este video te sumergirás en el poderoso mundo filosófico de Connie Mendes, una autora y maestra espiritual cuyas enseñanzas te ayudarán a cambiar tu mentalidad y abrir las puertas de la prosperidad en tu vida. Connie Mendes fue una creyente apasionada en el poder de nuestras palabras y pensamientos para dar forma a nuestra realidad. Según ella, el dinero es una forma de energía y fluye hacia nosotros en la medida en que estemos dispuestos a recibirlo. Si nos encontramos en un estado de resistencia o limitación, bloqueamos el flujo del dinero en nuestras vidas. Una de las frases más impactantes y poderosas de Connie Mendes es Yo soy. Estas dos palabras son un mantra transformador que nos conecta con nuestra divinidad interior y nos ayuda a manifestar nuestros deseos en el plano material. Al pronunciar conscientemente Yo soy abundante, estamos enviando un mensaje claro al universo de que estamos abiertos y listos para recibir la abundancia en todas sus formas. Ella también compartió frases significativas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero. Esta frase nos recuerda que el dinero es simplemente una herramienta que podemos utilizar para mejorar nuestras vidas, pero no debemos permitir que controle nuestra felicidad o nuestro sentido de valía personal. Otra frase poderosa es El dinero es como el agua, fluye y busca su nivel. Esta metáfora nos enseña la importancia de fluir con el dinero y permitir que entre y salga de nuestras vidas sin resistencia. Si nos aferramos al dinero o lo vemos como escaso, creamos un bloqueo en el flujo natural de la abundancia. Connie Méndez no fue la única que abordó el tema del dinero. Wallace D. Wattles, autor del reconocido libro La Ciencia de Hacerse Rico, afirmó No hay escasez en el universo, solo una falta de conciencia de abundancia. Estas palabras nos desafían a cambiar nuestra mentalidad y reconocer que la abundancia ya existe en el universo. Solo debemos sintonizarnos con ella. El renombrado autor y conferencista Bob Proctor también enfatiza la importancia de nuestras creencias y pensamientos en relación con el dinero. Él sostiene El dinero es una idea y puedes tener todas las ideas que quieras. Esta afirmación nos invita a expandir nuestra conciencia y liberarnos de las limitaciones autoimpuestas para atraer la prosperidad y abundancia en nuestra vida. Otro autor notable, Napoleón Hill, famoso por su obra Piense y Hágase Rico, nos enseña que el éxito llega a aquellos que son decididos. Hill nos insta a tomar decisiones claras y audaces en relación con el dinero y la abundancia, ya que la indecisión solo nos lleva a la falta y la escasez. Connie también nos recuerda que nuestros pensamientos y creencias son fundamentales en la atracción del dinero y la prosperidad. Ella dijo Tus pensamientos y palabras son los arquitectos de tu destino. Esta afirmación nos impulsa a ser conscientes de la calidad de nuestros pensamientos y palabras, ya que son los cimientos sobre los cuales construimos nuestra realidad financiera. Otra enseñanza valiosa de Connie Méndez es que debemos aprender a soltar y confiar en el universo. Ella dijo Lo que sueltas, Dios lo suelta contigo. Esta frase nos invita a liberarnos del apego y la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida financiera. Al soltar nuestras preocupaciones y confiar en el flujo de la vida, permitimos que el universo nos brinde oportunidades y abundancia de maneras inesperadas. Es importante destacar que estas enseñanzas y las de otros autores no se tratan solo de repetir afirmaciones vacías, sino de cultivar una mentalidad de gratitud y abundancia. La gratitud es un elemento clave en la atracción de más bendiciones financieras a nuestras vidas. Como Connie Méndez afirmó, el agradecimiento es el imán que atrae las bendiciones. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y agradecerlo, abrimos las puertas para recibir más. Para aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, es recomendable practicar afirmaciones positivas y visualizaciones creativas. Podemos repetir frases como, yo soy próspero y abundante. O, el dinero fluye libremente hacia mí. Mientras nos conectamos con la sensación de alegría y gratitud que nos produce imaginar una vida financiera próspera. Esta práctica constante y enraizada en la creencia profunda de merecimiento, nos ayuda a alinear nuestras energías con la prosperidad que deseamos atraer. Además de las enseñanzas de Connie Méndez y otros autores filosóficos, existen varios principios y estrategias prácticas que podemos aplicar para atraer dinero en abundancia a nuestras vidas. Aquí hay algunos aspectos adicionales a considerar. La administración del dinero Para atraer dinero en abundancia, es esencial aprender a administrarlo de manera efectiva. Esto implica establecer un presupuesto, ahorrar, invertir sabiamente y evitar deudas innecesarias. La disciplina financiera nos permite tener un mayor control sobre nuestros recursos y generar un flujo constante de abundancia. La mentalidad emprendedora Muchos filósofos y expertos en finanzas coinciden en que adoptar una mentalidad emprendedora es clave para atraer dinero en abundancia. Esto implica buscar oportunidades, ser creativos, asumir riesgos calculados y aprender de los fracasos. Al pensar como emprendedores, nos abrimos a nuevas posibilidades y creamos un entorno propicio para la prosperidad financiera. La educación financiera Conocer los conceptos básicos de finanzas y adquirir una buena educación financiera es fundamental para atraer dinero en abundancia. Esto implica aprender sobre inversiones, gestión de activos, diversificación, impuestos y otros aspectos relacionados con el dinero. Cuanto más conocimiento tengamos sobre el tema, más capaces seremos de tomar decisiones financieras inteligentes y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. La generosidad y el dar Contrario a lo que se pueda pensar, la generosidad desempeña un papel importante en la atracción de dinero en abundancia. Dar de manera desinteresada y ayudar a los demás crea un flujo de energía positiva y abre el camino para recibir más. Como dijo el famoso filántropo Andrew Carnegie, La mejor manera de gastar tu dinero es en invertirlo en ti mismo. Al dar y contribuir al bienestar de los demás, estamos sembrando semillas que eventualmente se reflejarán en nuestra propia prosperidad financiera. La persistencia y el enfoque Atraer dinero en abundancia requiere de persistencia y enfoque. Es importante establecer metas claras y trabajar constantemente hacia su cumplimiento. La consistencia en nuestras acciones y la determinación para superar los obstáculos nos ayudarán a atraer oportunidades financieras y mantener un flujo constante de abundancia en nuestras vidas. Recuerda que atraer dinero en abundancia no se trata solo de repetir afirmaciones o visualizaciones, sino adoptar un enfoque holístico en el que integremos tanto las enseñanzas filosóficas como las estrategias prácticas. Al cambiar nuestras creencias, pensamientos y palabras en relación con el dinero, podemos activar la ley de atracción y atraer una vida financiera próspera y abundante. Los milagros ocurren cuando abrimos nuestras mentes y corazones a las infinitas posibilidades del universo. Ahora escribe en los comentarios, Yo soy merecedor de la riqueza y la prosperidad que fluyen en mi vida. También haznos saber qué te parecieron estas reveladoras enseñanzas. Si te ha sido útil este video, no te olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas de nuevo. También puedes compartir el video con alguien que le pueda servir. Eso ayudaría mucho. Y te veo en un próximo video. Hasta luego.